Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, acerca a raíz Y por más que crezca, nos estáis en la vida